Uno de cada tres niños en España es pobre y uno de cada diez sufre pobreza extrema. Estas han sido las conclusiones del estudio presentado este viernes por la colección Estudios Sociales de Obra Social La Caixa. Bueno, desafortunadamente estamos encabezando el ranking de países europeos con más tasa de pobreza infantil y de hecho los últimos datos que yo pude comprobar estamos en la posición segunda solo por detrás de Rumanía. Rumanía es el país con la tasa de pobreza infantil más alta y después es España. Los resultados del estudio señalan que la crisis entre los años 2008 y 2012 no solamente han elevado el riesgo para la infancia de caer en la pobreza, sino que además ha profundizado en la gravedad de los hogares que se encuentran en situación de carestía. Sobre todo recursos monetarios, recursos que por ejemplo ayuden al hogar a cubrir sus necesidades de vivienda, pagar sin retraso las facturas del alquiler, del agua, el gas. Obviamente en algún momento se demuestra también en los datos que algunas de estas familias no pueden comprar proteínas cada dos días. Unas condiciones de vida que tienen consecuencias irreversibles para los más pequeños. Nacer y crecer en un hogar pobre tiene consecuencias a lo largo de toda la vida de un adulto y estas consecuencias se miden en términos de salud, peor salud, peores oportunidades en el mercado de trabajo y también peores hitos educativos. Y así llaman la atención a un sistema más capaz de reducir la pobreza entre los adultos que en los niños y que durante la crisis económica ha colocado a la infancia como el colectivo más vulnerable, desbancando a los mayores de 65 años.